Yo quiero antes de comenzar con el tema que les venimos a anunciar destacar el trabajo de estos meses de la Cámara de Diputados y de todos los argentinos que han dado un debate histórico propio de la democracia. Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, con tolerancia, escuchando al otro, entendiendo que el camino del diálogo es el camino que va a fortalecer nuestro futuro. Así que mis felicitaciones para todos sabiendo que este debate continúa ahora en el Senado.